Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y como cada semana nosotros les presentamos el trabajo de gente emprendedora, de gente que quiere hacer patria y quiere mostrar a todos que además del esfuerzo, de las ganas de hacer empresa, tienen talento. Ahora me encuentro con gente del Colegio Señor de los Milagros de Chepito Mórrope, me encuentro con Gladys Vega, con la profesora también Rocío Malki y con los alumnos del colegio que hoy nos van a mostrar qué están haciendo. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes, querida audiencia, de verdad, gracias por la invitación, de verdad, nos sentimos muy felices, muy emocionados. Y es que justamente lo que están haciendo, profesora, es revalorar los orígenes, porque son gente, ustedes saben perfectamente que en Mórrope todavía se vive la cultura, entonces además de vivirla hay que difundirla, ¿no es cierto? Así es, nosotros en la institución educativa tratamos de difundir, inculcar y tratar de revalorar todo esto con los mismos chicos y recogiendo a nuestros sabios de la comunidad, porque ellos son quienes transmiten sus conocimientos y ellos transmiten a otros y así se va conservando esta tradición. Muéstrame, ¿qué están haciendo aquí? A ver, ¿tu nombre cuál es? Carla Yesenia Valdera Costa. Yesenia, cuéntame, ¿qué están haciendo ustedes en esta parte del telar? Aquí estamos haciendo, esta es una cartuchera, es a telar, puro algodón nativo. ¿Y ustedes mismos lo confeccionan? Sí, los mismos alumnos, mis compañeros los confeccionan, así a telar y hacemos cartuchera. Y acá tenemos este mantel labrado con iconografías, estos los sacamos de un librito para poder dibujar y este es escogiendo la hebra para poder ser la figura. ¿Y qué te pareció al principio cuando te dijeron, o sea, es que Yesenia tú vas a empezar a hacer estos trabajos? ¿Qué dijiste? ¿Ay no, muy pesado, eso no es para mí? ¿O al contrario, dijiste, sí quiero hacerlo? Yo sí quiero hacerlo, porque es fácil, nomás escoger las hebras y poner la figura nada más. ¿Y tus amigas qué dicen cuando te ven haciendo esto? ¿Yo también quiero hacerlo? ¿Cómo es? Sí, ellas también quieren aprender más, porque para ellas les parece un poco difícil, es que yo he aprendido por parte de mis abuelos y ellos me han enseñado. Qué bueno, y además en la escuela se refuerza un poco el trabajo, profesora, difundiendo este material, ¿no? Exactamente, estamos trabajando con lo que es fortaleciendo nuestra identidad sociocultural muy chica. O sea, los chicos trabajamos en talleres, en lo que es telares, desde niñas, desde pequeñitas, la Chisí, que es niña, la Ñicú, que es una señorita, doncella, y el Cholú, que ustedes están viendo propiamente, que es un joven el que está tejiendo telar, ¿no? Entonces, con danzas, danzas muy chicas, todo lo que es gastronomía, moche, la lengua muy chica, todo ello, rescatar, fortalecer nuestra identidad sociocultural muy chica. Perfecto, Yacina, tú también manejas el muy chico, ¿no? Sí. A ver, dinos una frase muy chica para que todos puedan escuchar. Muy buenos días, hermanos mochicas, las donceas mochicas, somos mujeres de gran sabiduría, tenemos corazón guerrero y alma orgullosa. Estamos aquí para afirmar nuestro gran pasado, su conocimiento, sabiduría mochica. Soy hija del pueblo mochica, ¡viva mi pueblo! Gracias. Muy bien, un aplauso, creo que todos debemos darle un aplauso, ¿no? Ya quisiéramos nosotros, ¿sí? Ya quisiéramos nosotros dominar una lengua más, y si es la nuestra, como la mochica. Pero aparte, estos trabajos también están haciendo ustedes, chicos, trabajos que van a contribuir al cuidado del medio ambiente, a generar nuevos productos, y están haciendo un papel muy especial. Cuéntenos, profesora. Bueno, este es un proyecto innovador, ¿no? La elaboración de este papel artesanal, con productos de la naturaleza. Ya mis estudiantes les podrán explicar aún más, a profundidad, porque ellos lo han venido trabajando juntos, y lo trabajamos en la institución. Y el día de ayer hemos sido partícipes de un concurso, Eureka, y en este concurso hemos salido ganadores, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. A nivel provincial, y nos vamos a la regional con este proyecto, ¿no? Que es para poder conservar el ambiente. Y justamente estamos viendo acá, si nos vas a contar, ¿cuál es tu nombre, por favor? Rosa Milagros. Rosa Milagros, Milagros como tu colegio, ¿no es cierto? Cuéntanos, este papel que estamos viendo, que es bastante artesanal, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué materiales realmente? Como vemos acá, tenemos la pajía, que está en la parte de acá. ¿Qué planta es esta? ¿De dónde lo tienen? Esta es la pajía, este de acá es el chante, que se le llama así, porque cuando ya está seco, todo esto es la parte que cubre el tallo de la planta del plátano, y se le llama chante porque ya está seco. Perfecto, y no sé, de repente mi comparación es un poco tonta, pero pareciera como ya medio cartón, ¿no? Claro. Parece así, y ustedes lo procesan, cuéntame, ¿cómo es el proceso? Acá tenemos también la panca, esta es la hoja del maíz. Claro. Y después nosotros, después de recolectar todos estos productos que tenemos acá, lo cortamos aproximadamente unos 20 centímetros, como vemos acá que ya está cortado. En tiras, en pequeñas tiras, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué hacen? ¿Cómo lo procesan? Luego, obviamente, de esto, lo pesamos para ver de cuánto vamos a hacer, si vamos a hacer un kilo, dos kilos, y anotamos el peso para poder aplicar la soda cáustica, porque también se le echa, este es un producto para que pueda disolver, acá, como vemos, acá ya está cocinado. Ajá, va a hacerse como una pasta, ¿no? Ajá, esta es la pulpa de todo esto que está acá. Una pulpa, es la palabra correcta, una pulpa, ¿no? Entonces, luego ya lo ponemos a la prensa, hay que quitarle toda la humedad, todo el agua que queda, y inmediatamente ya vamos a obtener este producto. Miren, ustedes lo pueden observar en sus casas, es papel, ¿no? O sea, es papel, no nos podemos extrañar. Bueno, evidentemente hay que darle todo un proceso de acabado, ¿no? Para que pueda quedar ya un poco más cuadrado, y ustedes ya saben que pueden contribuir con el medio ambiente, hacer cosas decorativas. Nuestras amigas que en sus casas están haciendo cosas decorativas, y están buscando, utilizan el trupán de repente, pueden adquirir también y ayudar a los chicos del colegio Señor de los Milagros de Morrope. Muchísimas gracias. Y queremos mostrar también unas tarjetas que ellos con sus propias manos están elaborando, tratando de utilizar. Y acá tenemos también los llaveros. Ah, qué bonito, ya ve. Ya saben, con aplicaciones naturales, algunos llaveritos. Acá están, ya ve, ya estamos haciendo nuestra miniferia acá. Con los telares, con la lengua muchí, con los productos. Agradecerles, profesoras, por el trabajo que hacen. Gracias a usted. Porque realmente es loable. El docente no solamente tiene que llegar a impartir un conocimiento clásico, ¿no? Sino al contrario, rescatar la vivencia, rescatar la cultura del mismo pueblo, y mostrar a toda la nación, a todo el mundo, porque ya vivimos un mundo totalmente globalizado, de que nosotros podemos tener productos de calidad, de talento regional, manos regionales, profesionales y jóvenes que están haciendo ya desde pequeños, empresa y además revalorando su propia cultura. Vamos a hacer una pausa comercial, no se muevan, tenemos muchísimo más. Esto es Agenda Semana. Agenda Semana.